A nosotros nos ha causado sorpresa porque siendo los abogados del caso, siendo la víctima que sigue el proceso que es Elizabeth Otavalo, nunca se nos ha comunicado nada. Siempre se nos ha hablado de que esa información es reservada para que no salga a la divulgación en los medios públicos. Pero sorprendentemente el comandante general Fausto Salinas sale a todos luces en los medios públicos mediante rueda de prensa a declarar cuál ha sido el recorrido de Cáceres, las horas que se lo tiene a Cáceres, los momentos en que se lo ve, la salida del país y donde se lo ve la última vez que, perdón, dos ocasiones que es en Pereira y de ahí en Medellín por las cámaras de las personas. Que están ayudando por medio de la fiscalía y la policía en Colombia. Entonces, por supuesto, que causa un perjuicio no solo a los abogados, no solo a Elizabeth Otavalo, sino aparte de que nosotros consideramos que obviamente el comandante general está cumpliendo, perdón, está cometiendo un delito de difusión de información restringida, ¿sí? Porque no solo está cometiendo este delito y Fiscalía General del Estado como ente de persecución penal estatal tiene toda la potestad de mandar a investigar cosas que el comandante general no debía haber publicado o no debía haber divulgado de esta manera públicamente. Por supuesto que al igual que nos escuchan todos los ecuatorianos también lo ve Cáceres y ya vas a ver cuál es la ruta, cómo lo están siguiendo, por dónde están. Entonces, esa información se debía haber tenido reservada, así como se la reservaron para los abogados y para la madre de María Belén, se debía haber reservado para todas las personas. O en todo caso, debíamos haber sido los primeros en saberlo y se nos ocultó, por supuesto.